No estoy tan solo aquí, estoy conmigo Después de todo soy mi mejor amigo Y de mi soledad hasta he aprendido A reír y a llorar para mí mismo No estoy tan solo aquí, está conmigo El ruido inspirador de mis latidos En ellos descubrí que el mayor motivo Para querer vivir es estar vivo No, 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 sé que no es bueno estar tan solo Que más que de qué, necesitas de quién Pero de vez en cuando te hace bien No, 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 sé que no es bueno estar tan solo Que más que de qué, necesitas de quién Pero de vez en cuando te hace bien Mucho bien No estoy tan solo aquí, estoy perdido Estoy dentro de mí, hacia mí me dirijo Y aunque mi corazón sea un laberinto Nadie mejor que yo sabrá el camino No estoy tan solo aquí, ni derrotado Ni derrotado Tan solo me descanso en mi cansancio Y mientras vuelvo a estar acompañado Yo mismo seguiré aquí a mi lado No, 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 sé que no es bueno estar tan solo Que más que de qué, necesitas de quién Pero de vez en cuando te hace bien No, 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 sé que no es bueno estar tan solo Que más que de qué, necesitas de quién Pero de vez en cuando te hace bien Mucho bien Mucho bien Aprenderé a estar conmigo Aprenderé a ser mi amigo Aprenderé que aunque estés solo Somos dos Aprenderé a estar conmigo Aprenderé a ser mi amigo Aprenderé que aunque estés solo Somos dos Dios y yo